Que onda amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de algo muy emocionante, la futura actualización de The Cursed Isle. Esta actualización traerá una función increíble que muchos de nosotros estábamos esperando, la posibilidad de personalizar a nuestros dinosaurios con una variedad de colores brillantes y llamativos. Pero, ¿qué impacto podría tener esto en el juego y en la comunidad? ¿Estamos sacrificando el realismo por la creatividad? Vamos a discutirlo juntos. Primero, hablemos de la próxima actualización en sí. Los desarrolladores de The Cursed Isle han anunciado una nueva característica que permitirá a los jugadores personalizar sus dinosaurios con colores como amarillo, verde, naranja, azul, etc. Esta opción de personalización está diseñada para darle a cada jugador la oportunidad de hacer que sus dinosaurios sean únicos y reflejen su propia creatividad. Como pueden ver, los resultados serán realmente llamativos. Pero, esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué significará esto para la inmersión y el realismo del juego? Para muchos jugadores, el realismo y la precisión histórica son una parte crucial de la experiencia de The Cursed Isle. Los colores brillantes y no realistas podrían romper esa inmersión y hacer que el juego se sienta menos auténtico. Sin embargo, también es importante considerar el enfoque estilizado del juego. Si The Cursed Isle busca un balance entre la fantasía y la realidad, esta actualización podría encajar perfectamente. Es un equilibrio delicado, y cada jugador tendrá su propia opinión sobre qué tan lejos debe llegar el juego en términos de personalización y realismo. Entonces, ¿qué piensa la comunidad? Aunque la actualización aún no ha salido, ya hay opiniones divididas. Algunos jugadores aman la posibilidad de personalizar sus dinosaurios y creen que añadirá una capa extra de diversión y expresión personal. Otros sienten que el realismo podría sacrificarse en nombre de la creatividad. En conclusión, la próxima actualización de The Cursed Isle con la personalización de dinosaurios es un paso audaz que seguramente generará mucha conversación. Ya sea que prefieras un enfoque más realista o te encante la idea de tener un dinosaurio rosado, lo importante es que el juego sigue evolucionando y ofreciendo nuevas maneras de disfrutarlo. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta próxima actualización. ¿Te gustan los colores llamativos o prefieres mantener las cosas realistas? Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.